Señor Otero, gracias por venir a negociar conmigo. Explícame qué haces aquí. De verdad, hacen falta explicaciones. Sí, Olga, Olga. Aquí las cosas no son como en México. El pueblo es pequeño y cualquiera puede llevarlos. Pero no en esta habitación. ¿Por qué no dejas el sermón para después y aprovechamos el momento?